¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú ya no vas a hacer más discos, ni vas a hacer prácticamente ya nada. Claramente, necesitáis un cambio de aires. La playa estaba desierta. ¡El mar bañaba tu piel! Nosotros, antes de la cena, lo que hacemos es echar un polvo. ¿Os apuntáis? A la cena, digo. ¿Una tarjetita para usted? ¿Por qué nos habla así? ¿Qué jugamos? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Mira quién está aquí. ¿Es Rosén, no? Manera de vivir, ¿eh? Hemos pensado que, dadas las circunstancias, lo podría dirigir Rombardo. Estoy en plena forma. Y os lo voy a demostrar. Esto es un documento gráfico impagable. ¡Bórrase inmediatamente! Ha, ha. ¡Bórrase inmediatamente! ¡Bórrase inmediatamente!